El cazo de Lorenzo Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito Un día le cayó encima No se sabe muy bien por qué Por culpa de ese cazo Lorenzo ya no es exactamente como los demás Necesita mucho cariño A veces incluso llega a ser molesto Es muy sensible Y tiene una gran sensibilidad artística Tiene muchas cualidades Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo Que arrastra por todas partes Les parece extraño Incluso inquietante Que arrastra por todas partes ¿Verdad? 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 Además, este cazo le complica la vida. Muy poco se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. y play a la gente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Solo está plano. Trabajo a tencer y empate. Entonces, voy a la misma porque sal fluent. либо más ocasiones que se polítjan y que sepas de estas cosas. No lasår. Noidade entró como vaya la suerte. Le enseña a espabilarse con su cazo Le cose un zurrón para su cazo Ahora le ven muchas cualidades Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes ¡Gracias!